tu presencia señor alumbrando los lugares oscuros del corazón y ahora señor estamos en tus manos y pedimos señor ser dirigidos por tu espíritu santo háblanos señor te lo pedimos en el nombre de cristo jesús amén bien hoy vamos a ver un tema sobre la distorsión de la familia empiezo con una pregunta y van a estar mostrando algunas ilustraciones para que observemos y pongamos atención y veamos que es lo que está pasando ahorita ya en el mundo inicio con una pregunta diciendo el cambio de sexo preferencia sexual tiene que ver con las leyes de recursos humanos o hay alguna razón especial por el cual el hombre decidió buscar su propio diseño en cuanto a su sexo salió un folleto bien ilustrado que dice debes de tener respeto a la diversidad de géneros y me sorprendió algo que luego lo vamos a ver al final de estas ilustraciones vamos a ver de qué se trata según este folleto es aceptar la diferencia aunque no estés de acuerdo a continuación describe y precisamente hablando de la diversidad lo que es una lesbiana y aquí no sé si ustedes se fijan sacan a dos mujeres tomadas de la mano volvemos al al anterior por favor dos hombres dos mujeres y hombre y mujer que es una lesbiana es una mujer que tiene afecto y atracción sexual por otra mujer que es un gay lo digo así porque el el folleto traía así como se lo estoy diciendo la palabra gay es un hombre que que siente afecto y atracción sexual por otro hombre ¿qué es un hombre que siente afecto y atracción sexual por otro hombre? es una persona que puede sentir afecto y atracción sexual tanto por una mujer como para un hombre ¿qué es un transvesti? es una persona que se viste como el otro género por ejemplo el hombre vestido de mujer es una persona que vive, siente y se identifica como el otro género es una mujer pero se identifica con el otro género de tal manera que toma la imagen de un varón que es un transexual es una persona que modifica su cuerpo como el otro sexo porque se identifica con el otro género de la mujer por ejemplo se operan para que les crezcan el busto para que tengan bello para que crezcan las pantorrillas para crecer el busto y miren ahí está es el mismo ¿Qué es un interasexual? Es una persona que nace con características físicas, tanto femeninas como masculinas. ¿Por qué razón se da esto? Eso y ese pretexto han tomado algunos que han nacido con una degeneración y nacen. Con los dos sexos. No estoy hablando que los órganos internos sean diferentes, sino que externamente tienen dos sexos. Yo conocí un caso de un niño que nació así. Tenía pene y vagina. Pero sus partes internas eran de un varón. Quiero decirles que el pecado trae una degeneración de tal manera que el padre de este niño fue un borracho. Tomaba muchísimo. Y qué pasó, como dice la palabra, transmiten las maldiciones generacionales que vienen por causa del pecado. Pero ese niño fue tratado por sus padres y fue operado muchas veces. Hasta lograr que su estado fuera normal. Pero todos los rasgos de ese niño son masculinos, ahora de ese joven. Gracias a Dios y a su madre piadosa y abuelos piadosos que trabajaron para su restauración no solo física, sino también espiritual, mental. Y este venía en el último parte del folleto. ¿Qué es un heterosexual? Dígale a su compañero, tú y yo. Ah, en la diversidad de géneros. Dígale a su compañero, ya te pusieron al último. O sea, somos uno más, eso me impresionó al estar mirando esto. Somos uno más en la diversidad. Ahora ya, ya están escogiendo. O sea, qué tremendo, qué tremendo. Había una, hace algunos años, una familia que se consideraba cristiana. Y yo recuerdo que cada vez que llegaban a la casa. Su niño. Ella se vestía como hombre, la hija. Y el niño. Llegaba rápido. Y me acariciaba las piernas. Y quería traer tacones. Y ahí nosotros vimos un, un peligro. Y veíamos a, a, a la señora como hombre. Y la niña estaba tomando los rasgos de la señora. O sea, no es porque sí que uno les insiste, sé femenina. Sí. O sea, sé femenina. Porque cuando una mujer muestra unos rasgos así muy de macho. Igual cuando un hombre muestra ademanes muy afeminados. Porque la Biblia hace una diferencia entre los afeminados y los que se echan con varones. Los afeminados tienen todos los rasgos, pero en el momento en que se convierten a Cristo. Según lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es que un hombre debe de ser hombre. Un hombre debe de tener voz de hombre. Modales de hombre. Sí. Sí, porque el afeminado tiene, hay que trabajar. Nada de manita quebrada. Nada de vocecita ladina. Si hay una nueva creación, se tiene que manifestar la nueva creación. Así es que en esta última parte del folleto venían los heterosexuales, que son personas que sienten afecto por personas del otro género. Y tú y yo, como hijos de Dios, formamos este concepto de familias. La unión de un hombre con una mujer. Uy, yo pensé que usted iba a saltar de la silla. Sí. Qué tremendo cuando dentro de las familias se empiezan a presentar este tipo de situaciones donde han venido mujeres y han dicho, pues fíjate que mi esposo, este, me dice que yo tenga relaciones sexuales delante de él con otro hombre, pervirtiendo el sexo o con otra mujer. ¿Eso es de Dios? ¿El hombre para sentir placer sexual en su matrimonio, tiene que pervertirse? ¿Para salir de la rutina, tiene que pervertirse? No, porque Dios nos hizo de una manera perfecta. Nos hizo perfectos. Cada una de las partes de nuestro cuerpo, por eso dijo, ¿esto es en gran manera? Bueno. Y nuestras partes están tan perfectas y tan conectadas y también las instrucciones de Dios en nuestras vidas para funcionar de tal manera de traer satisfacción, hablando de la mujer casada al hombre y el hombre a la mujer. No tiene que hacer cosas sucias, ni buscar perversiones, ni excitarse con otras cosas. Absolutamente, porque la manera como Dios nos hizo, nos hizo de una manera perfecta. La unión de un hombre con una mujer y como herencia vienen los hijos como su fruto de amor. El concepto de familia para muchos ya está distorsionado. Pero, ¿por qué vino la distorsión? ¿De estos conceptos? Vamos a la carta a los romanos, ¿qué les parece? Para darnos cuenta, ¿desde dónde vino la distorsión de la familia? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Para guardar? ¿Para cuidar? Romanos 1.15 ¿Lo tiene? Bien, vamos a estar estudiando este pasaje. Así que, en cuanto a mí, está hablando San Pablo, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. San Pablo estaba puesto para la predicación del Evangelio, y estaba planeando ir a Roma a predicarles a Cristo las buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Predicar buenas noticias. ¿Por qué predicar buenas noticias? ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos haciendo? Vamos a ver. ¿Cuál es la condición del hombre para que San Pablo decidiera predicar las buenas noticias? ¿Será que el hombre es injusto? ¿Cuál era la condición del hombre? Vamos a analizar su condición, para entender por qué San Pablo dijo, según Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Entendemos de dónde viene la distorsión de la familia. Pero mi pregunta, ¿nosotros podemos cambiar a un bisexual? ¿Pero podemos predicarle el Evangelio? Sí le podemos predicar el Evangelio. No podemos cambiar a una lesbiana, no podemos cambiar a alguien con cierta tendencia, pero sí podemos predicar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ni los mejores programas podrán transformar la vida de alguien con pensamientos y costumbres desviadas. Pero el Evangelio sí, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Como familias de Dios tenemos un privilegio. Si verdaderamente somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Nosotros vamos a saber cómo guiar a nuestros hijos. ¿Estamos conscientes de nuestra labor como padres? ¿Para amarlos? ¿Para enseñarles? ¿Para hablarles de cuál es su condición? ¿Para decirles a dónde se van a ir si no se arrepienten de sus pecados? ¿Tenemos hijos solamente para decir, ay qué lindo está, mira voy viendo sus cambios, ya mueve las manitas, ya, ya gatea, ya camina, ay se parece a mí. Padres, nuestra misión es hacer hijos poderosos. ¿Se han dado cuenta que nosotros no tenemos el poder para cambiar a nuestros hijos? Pero Dios prometió proféticamente que volvería el corazón de los padres hacia los hijos. Quiero decirte que el padre no tiene ninguna influencia sobre sus hijos si no hay amor y no hay comunión. Tú no puedes sembrar semillas. Si el hijo está herido, si el hijo está resentido, se rompe la relación. No podemos sembrar semillas de amor, no podemos sembrar semillas de la palabra, semillas de esperanza. No podemos guiar porque todo estaría topando, topando, topando. Una guerra entre los padres y los hijos. De pronto el hijo cuando está niño dice, mi papi es un héroe, mi mami, cualquier cosa que quiero saber voy con mi mamá. Y va creciendo y dice viejo ignorante. Empiezan a deshonrar a los padres, desobedientes a los padres, intemperantes, rebeldes. Esa es la generación que se va a levantar en estos tiempos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como padres para? Para ser hijos poderosos. El evangelio es poder de Dios para salvación. Jesús es Dios. Él es la buena noticia que descendió del cielo para morir por el hombre que es pecador. Jesús es la palabra viviente. El que escucha la palabra y crea el mensaje del evangelio y se arrepiente de sus pecados. No solo que reconoce, sino que se arrepiente de sus pecados. Ese experimenta el poder de Dios para salvación. Podemos interceder como muchos años se ha intercedido para que se acabe el narcotráfico. Para que se acaben las perversiones. Para que se acaben los secuestros. Para que se acabe todo eso. Pero eso no va a suceder hasta que un hombre nazca de Dios. ¿Dónde están todos aquellos que trastornan al mundo? Como decía en Hechos. ¿Dónde están todos aquellos que no se apacientan a sí mismos, sino que predican el evangelio para traer esperanza? Pero debemos de predicar el evangelio primeramente a los nuestros, en la casa. Debemos de trabajar con ellos. Con palabra de Dios. Con ejemplo, con testimonio. Para que ellos deseen el reino de Dios. Para que ellos quieran seguir a Dios. Romanos 10.14 Romanos 10.14 Romanos 10.14 Romanos 10.14 Romanos 10.14 Romanos 10.14 ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin a ver quién les predique? La pregunta es, ¿les predicamos? ¿Cómo irán? Si no hay quien les predique. Si en muchas iglesias no están predicando la palabra de Dios. Están predicando doctrinas de hombres. ¿Qué responsabilidad es para todos aquellos que tienen el evangelio puro? ¿Qué responsabilidad es para todos aquellos que nos sentamos y escuchamos la palabra? Y la responsabilidad de irse y vivir todo lo contrario a lo que estamos oyendo. ¿Hay alguna razón? Quizás porque estamos aquí y no seamos nacidos de nuevo. Y no podamos dar lo que nosotros no tenemos. Pero si de veras somos nacidos de Dios. Entonces, enfoquémonos a nuestra misión. De predicar el evangelio. Primeramente a los nuestros. No te vayas a las plazas. No te vayas a otros lugares. Con el celo de Dios, con el fuego que te consume. Cuando tu casa está destruida. Vuelvete a tu casa. Vuelvete a los tuyos. Sé la luz. De tus hijos. Ámalos. Cuídalos. Háblales. Romanos 1.17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe. Como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Es por creer que Jesucristo es Dios. Que descendió a la tierra a morir por el hombre pecador. Para muchos Cristo ya es una moda. Ay, hemos escuchado tantas veces. Semana Santa, Semana de Pascua. Muchos vuelven a significar la obra de la cruz. Pero no entienden la obra de la cruz. Y es por fe. Es por fe. Es por creer. Cristo es justo. Nosotros injustos. Y solo por la fe. Por creer en Él. Podemos vivir. Podemos ser salvados del pecado. Del diablo. Y de nuestros pensamientos caídos. Solamente. Por Cristo. Él es nuestra justicia. Él descendió. Se dejó matar. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Para qué? Para darnos vida. Para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Para librarnos del diablo. De la mentira. Del engaño. Para liberarnos del infierno. ¿Cuándo le hemos dicho a nuestros hijos? Si tú no te decides. Si tú no te arrepientes de tus pecados. Qué triste saber. Que yo voy a estar con el Señor. Y tú en el infierno. Quemándote. No, mi niño es bueno. ¿Eh? ¿Cuántos hijos pecando y pervirtiéndose? Y muchos consintiendo con esos pecados. Dios nos va a pedir cuentas. La pregunta es. ¿El hombre es inocente o culpable? Romanos 1.18 Y dice así. Romanos 1.18 Porque la ira de Dios. Se revela desde el cielo. Contra toda ¿qué? Impiedad. E injusticia de los hombres. Que detienen. Con injusticia a la verdad. ¿Cuál era la condición del hombre? El hombre estaba lleno de maldad. Perversidad. Génesis 4.8 ¿Lo tiene? El libro de los principios. Génesis 4.8 Y dijo Caín a su hermano Abel. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo. Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Dos hijos que tuvieron con amor. Dos hijos que tuvieron con esperanza. Dos hijos que quisieron disfrutar. Pero. Caín no entendía. A los dos se les enseñaba. La palabra de Dios. Dios se revela ante la injusticia. De los hombres malos. Caín tuvo mandamiento de Dios. Diga. Mandamiento de Dios. Pero Caín decidió llenarse de amargura. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres. ¿No serías enaltecido? Y si no hicieres bien. El pecado. Está a la puerta. Con todo esto. A ti será. Su deseo. Y tú. Te enseñarás. De él. Si bien hicieres Caín. ¿No serías enaltecido? Caín. Trabajaba la tierra. Abel. Trabajaba con el ganado. A los dos se les había enseñado. Los principios. Y lo que a Dios le agradaba. Pero Caín. Fue y trajo una ofrenda de frutos. Y se lo dio a Dios. El que lo quiere ver con un entendimiento que no es el entendimiento de Dios. ¿Qué hace? ¿Qué injusto Dios? Si él trabajaba la tierra. Debería de haber recibido su ofrenda de frutos. ¿Por qué recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín? Mi pregunta es. ¿Tú puedes dar fruto? Sin Dios. No podemos dar fruto sin Dios. Es el esfuerzo humano del hombre tratando de esforzarse. Es el esfuerzo del hombre tratando de cambiar. Es el esfuerzo del hombre tratando de querer ser mejor en la vida. Por eso Efesios 2 dice. La salvación no es por obras. La salvación no es por obras. Es por fe. ¿Por qué es por fe? Porque si fuera por obras. El sacrificio de Cristo quedaría nulo. ¿Qué caso tendría que Cristo hubiera venido? A morir por nosotros. Si nosotros nos hubiéramos podido salvar. Abel le traía el cordero. Le agradó a Dios. ¿Por qué? Y Dios. Y él sacrificó eso para Dios. Que era un acto de adoración. Porque los sacrificios se hacían en el altar. Y un altar simboliza adoración. Reconocimiento a Dios. Lo que Abel estaba haciendo era profético. Porque estaba señalando hacia el futuro la obra de Cristo. La obra redentora. Sin derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados. Y Caín. Se llenó de ira. Se encolerizó. Y Dios le dijo. Caín. Déjate enseñar. Si bien hicieres. ¿No serías enaltecido? Lo único que te estoy pidiendo es. Dame adoración. Reconóceme. Si bien hicieres. ¿No serías enaltecido? La oportunidad para Abel y Caín eran las mismas. La oportunidad de la salvación es para todos. Di conmigo. Para todos. Dios no vino. Dios no es poquitero ni imperfecto. Dios no vino a morir por unos cuantos. ¿O sí? ¿O será que tu hijo nació para el día malo? ¿Tú aceptas eso? No. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Ciertamente no todos van a creer. Pero esa es una decisión personal. Y el infierno Dios no lo hizo. Para el ser humano. Pero algunos no van a creer. Eso lo dice Apocalipsis. Y muchos no se arrepintieron de su idolatría. De sus imágenes. De sus pecados. Pero es una decisión personal. Pero Dios a nosotros nos va a pedir cuentas de la herencia. Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Los guiaste a mí? ¿A que me entendieran? ¿A que me conocieran? Está el hijo entendido. Que entiende las cosas de Dios. Abel. Y está Caín. Celoso. Envidioso. Que siempre quiere tener el mismo. El primer lugar. Que siempre está compitiendo. Hay que declarar el pecado. Esa actitud que tiene se llama egoísmo. Muchas veces decimos. Ahí es un sentimiento negativo. Es un pecado. Es un pecado el egocentrismo. Es un pecado que el niño quiere ser el centro de atención. Es un pecado que esté peleando todo el tiempo. Y los padres como referis. Soportando. Y hay algunos padres. Órale mi hijo. Dale. Si bien hicieres no serías enaltecido. Pero si no hicieres bien. El pecado está a la puerta. La ira de Dios se revela contra toda impiedad. Contra toda maldad. Contra toda perversidad e injusticia de los hombres. Que detienen con injusticia la verdad. Los actos injustos malos. Los actos injustos malos que eran evidenciados por la ley ya desviados. Detienen con injusticia la verdad. Todos hacen más o menos lo que saben que es malo. Y omiten lo que saben que es bueno. De modo que nadie se puede permitir alegar ignorancia. No hay excusa. ¿Cómo podemos nosotros llamar preferencia sexual al pecado? Bueno no digo yo. Vamos a leer que dice la Biblia. Romanos 1.19 Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él. Su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, las cosas invisibles de Dios. ¿Me pueden poner las imágenes? Ya. Pero necesitan apoyo. Las cosas invisibles de Él. Su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ahí está la deidad de Dios. ¿Creen que se hizo solo el universo? No. La creación da testimonio de Dios. Todo lo que Él hizo. Lo hizo con su poder. Lo hizo con su palabra. Lo hizo perfecto. Tan perfecto. Que aunque tenemos calor no nos quemamos. ¿Verdad? Porque un poquito. Un poquito de sol. Encendido más de lo normal. Nos achicharraríamos. Y Dios nos desaparecería del mapa en un segundo. La creación. La perfección de Dios. La maravilla de Dios. Está hablando de quién es Dios. ¿Te has puesto frente al mar? ¿Has mirado la inmensidad? ¿Has mirado el límite que Dios le puso? ¿Percibes el oxígeno que recibes cuando estás tan rico abajo de un árbol? Dios hablándonos a través de la creación. Por si alguno dijera. A mí nadie me dijo. No hay excusa de la deidad de Dios. No hay excusa del poder de Dios. Jesús es la palabra viviente. Y por la palabra se hicieron los cielos y la tierra. Por la palabra se hizo todo el universo. Y Él simplemente dijo. Hágase la luz. Y se hizo. Dios es luz. No hay ninguna tinieblas en Él. Dios es todopoderoso. Dios es infinito. ¿Dónde está el lugar de su habitación? ¿Dentro? ¿Fuera? ¿A los lados? Ahí está la infinidad de Dios. Llenando todo. Así es que de modo que no tienen excusa como diciendo. Nadie me dijo. Y como dice un verso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios y el firmamento. La obra de sus manos. Dios se manifiesta a través de su creación. Para que no tengamos excusa. Romanos 1.21 Pues habiendo conocido a Dios. Y quiero que subrayen esa palabra. Habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Dice. Habiendo conocido a Dios. Voy a leerlo. En la versión Biblia para todos. Aunque los seres humanos conocían a Dios. No lo respetaron como Él merece. Ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas. Y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios. Pero solo eran unos tontos. Así dice esta versión. Y verso 22. Profesando ser sabios. Se hicieron que. Necios. Tontos. Descerebrados. Y dice. ¿Qué sucedió? Romanos 1.23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Fíjese esa palabra. Cambiaron. En semejanza de imagen de hombre corruptible. De aves. De cuadrúpedos. Y de reptiles. La versión Biblia para todos dice. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal. Para adorar ídolos. Hechos en forma. Con forma de simples hombres mortales. Aves. Cuadrúpedos. Y serpientes. Verso 24. La gente estaba llena de. Pecado. Y querían hacer solamente el mal. Por eso Dios. Los dejó que siguieran. Cometiendo pecados sexuales. Y deshonraron su cuerpo. Unos. Con otros. Los entregó. A la inmundicia. ¿Quién los entregó? Dios sigue siendo poderoso. Dios los entregó. Porque. Ellos saben. Sabrán. ¿Dónde están. Los que trastornan el mundo. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? En nuestra casa. Y fuera. Dios los entregó a la inmundicia. Por lo cual. También. En la concupiscencia. De sus corazones. De modo que deshonraron. Entre sí. Sus propios cuerpos. Ya. Verso 25. Que cambiaron. La verdad de Dios. Escuche. Cambiaron. La verdad de Dios. Por la mentira. Honrando. Y dando culto. A las criaturas. Antes que al creador. El cual es bendito. Por los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque uno de esos géneros. Profesan tener una religión. Y algunos. Hasta tienen una iglesia. ¿Dónde van? Disfrazando. Disfrazando la situación. Pero cambiaron. La verdad de Dios. Por la mentira. Dios es verdad. Dios es santo. Dios es íntegro. Dios no se corrompe. Esa es su naturaleza. Él no miente. Él no tiene doblez. Él es de una sola pieza. Pieza. Él es puro. Cambiaron la verdad de Dios. Por la mentira. Que tremendo ¿no? Honrando y dando culto. A las criaturas. Antes que al creador. El cual. Es bendito. Por los siglos. Amén. ¿Cuál era la verdad? Dios hizo al hombre. Y a la mujer. Esa es su verdad. ¿Y cuál es la mentira? La distorsión de los géneros. Esa no es la verdad de Dios. Entender por qué. Y por qué vino la distorsión. De los géneros. Es porque el Dios. Los ha entregado a la inmundicia. Tenemos que hablar. ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque si tomamos una actitud de. Mira tú estás allá. Y yo estoy aquí. O sea. ¿Dónde está la esperanza? el evangelista tiene que mantenerse santo el evangelista se tiene que mantener puro Dios me usó para ganar hace muchos años un homosexual y empecé a tener compasión de Dios y Dios me dijo háblale a esta persona fui y empecé a predicarle el evangelio de Jesucristo y yo me paraba en los funerales, en las plazas y en todo y ahora me paro aquí porque ya cambió mi rol el Señor pero empecé a predicarle el evangelio y sin intimidación porque Dios me habló sobre esta situación y fui y le empecé a hablar de Cristo de su condición a dónde se iba a ir si no se arrepentía que Dios quería transformarlo hacerlo un nuevo hombre, una nueva persona y empecé a hablarle del juicio de Dios fueron unas experiencias muy especiales y muy sobrenaturales porque me contó su testimonio cosas horribles que le pasaron andando en todas esas perversiones como espíritus inmundos vinieron sobre él como él mismo los espíritus venían y los usaban para que se encajara un cuchillo y los evangelistas deben de predicar el evangelio pero que las señales le sigan a la palabra las señales sigan a la palabra para echar fuera demonios porque muchos de ellos están aún poseídos de espíritus inmundos pero como irán si no hay quien les predique como irán la verdad es que Dios hizo al hombre y a la mujer Romanos 1.26 por esto Dios los entregó a pasiones ¿qué? vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza ya estaba escrito aquí ahí están las lesbianas los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza Romanos 1.27 y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en qué en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío ¿sí? recibiendo en sí mismos porque muchos han recibido su retribución porque toda perversión y todo pecado trae consecuencias como el SIDA y como muchos otros este degeneraciones y enfermedades ¿cómo le llama a Dios cuando un hombre tiene relaciones sexuales y perversas con otro hombre? se les llaman hechos vergonzosos Romanos 1.28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó ¿a qué? a una mente reprobada ¿alguna vez reprobaste un examen en la escuela? ¿y cómo te sentiste? muy mal ¿verdad? y dijiste ¡ay! muy mal Dios nos entregó a una mente reprobada ok ¿ustedes quieren eso? que es la continuación que yo voy a hablar en la noche ¿ustedes quieren eso? llega hasta un momento en que llega a un punto como lo que sucedió en Sodoma ¿podría subsistir la tierra? ¿atestado de este tipo de personas? ¿crecería y se multiplicaría las generaciones? ¿o se extinguirían? es el hecho simplemente de ok no estoy de acuerdo pero ¿qué sucede? es un yugo desigual ¿cierto? esos tipos de género son yugos desiguales eso no funciona eso es un fraude y como ellos no aprobaron verso 28 tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente ¿qué? reprobada para hacer cosas ¿qué? que no convienen ¿por qué Dios no aprueba este tipo de familias ¿por qué razón no la aprueba? porque Dios no la instituyó Dios no instituyó ese modelo ese modelo es un fraude Romanos 1 29 estando atestados de toda injusticia vea los frutos fornicación perversidad avaricia maldad llenos de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades estas son las características de este tipo de personas según verso 30 murmuradores detractores aborrecedores de Dios no, no, no en una vez quise estarle compartiendo uno que llegaba a mi casa y vendía pasteles y dice no quiero saber ¿qué dice? me espanta saber ¿qué dice? le digo aquí habla de ti quiero mostrártelo quiero reflejarte el espejo quiero que te mires en el espejo quiero que te des cuenta lo que Dios dice de ti aborrecedores de Dios quiero darle suelta rienda suelta a la carne no quiero saber ¿qué dice Dios? así es que son aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males y desobedientes a los padres este es un rasgo un hijo puede ser salvado dentro de la aljaba en el tiempo en que es tiempo y es posible en el tiempo en que tú puedes ejercer sobre él en amor en libertad con inteligencia llevarlos a Dios a que tengan una relación con Dios a que realmente ellos nazcan de nuevo pronto ese es el privilegio de los padres ese es el privilegio de los padres por eso aprovecho diciéndoles que el seminario que vamos a tener para maestros también son para los papás la última semana de septiembre luego les voy a pedir que más adelantito en un receso nos ayuden a pasar la propaganda porque necesitamos hacer un trabajo de equipo necesitamos unirnos Dios nos está hablando de unirnos vénganse los pastores tráiganse a sus maestros de niños estamos hablando de unidad unidad Dios nos convoca para enseñarnos para equiparnos para estar juntos para tener comunión para depositar ¿qué sienten los papás cuando preparas la mesa y te desvives hasta tres horas para hacer un platillo y los hijos no llegan a comer ¿verdad? que tremendo estos eventos son para nosotros Dios nos habla nos habla de tiempo en tiempo y quiere unirnos quiere entrelazarnos quiere que nos acerquemos que nos amemos unos a los otros que tengamos comunión para poder depositar para poder cubrir para poder enseñar este es un punto importante cuando se empieza a que el papá pierde la autoridad el hijo empieza a ser desobediente a los padres los padres pierden la autoridad sobre los hijos y eso es un desastre y los padres hablan a los hijos deja esas costumbres no convivas con una persona con esa persona pero ellos deciden desobedecerlos aborrecen a Dios aborrecen a sus padres dice verso 31 necios desleales sin afecto natural implacables y sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen en los que la practican se complacen en otros que la practican si hay alguno que está en esta perversión reconozca que es porque aunque va a una iglesia cristiana ha dejado a Dios y Dios lo reprobó y no tiene excusa es pecador y la única salida es reconocer sus pecados y aborrecer el pecado pedir perdón y alejarse de él porque si no se arrepienten la ira de Dios y la justicia de Dios vendrán contra todos aquellos que se revelan a la justicia de Dios Jesucristo es nuestra justicia Jesucristo es nuestra justicia Dios viene a traer paz para los que lo reciben pero Jesús viene a traer división para los que lo rechazan verdad entonces que Dios nos use como instrumentos poderosos que estemos conscientes de nuestra labor como padres para formar a nuestros hijos para velar por ellos para estar cerca un poquito un poquito un poquito acá que ellos decían el reino de Dios oremos padre en el nombre de Jesús agradecemos tu palabra te bendecimos y te damos todo el honor y la gloria y el reconocimiento y mi señor que tu palabra no regrese vacía en el nombre de Cristo Jesús amén gracias